Al final el punto que me da lo pone a dar positivo, porque si el Alcor conchaba los tres puntos de aquí se me alejaría mucho por la segunda plaza y nada, mirad, un punto, ahora fichas en el Girona y el punto es conseguido. Y nada, desde cuando salí a banquillo aporté lo masivo posible al equipo y he podido ayudar con mi tanto a sumar un punto y nada, a seguir hacia adelante. El equipo ha venido a cerrarse atrás, yo creo que no iba a venir así, pero al final ha jugado con una pobre que es la otra derecha. El equipo es por la banda derecha, yo creo que al final sale cerrado atrás, es un equipo muy difícil de debatir y al final en la segunda parte hemos encontrado más espacio y ha llegado la oportunidad. El gol mío anulado, la acción de Pedro no es fuera de juego, pero bueno, al final el árbitro te da, te quita, esto es parte del juego y es que hay que seguir. Pues es lo máximo que te puede pasar, es una recompensa aquí en Artángel, delante de la afición de todo el mundo y encima te aplaudes, que es también la gracia de la afición que está con la cantera. Y muy contento, lástima no haber podido llevarnos los tres puntos para casa, creo que nada deberíamos de haber llevado, si esta vez el fútbol había sido gusto, pero no ha podido ser y no pasa nada. Le daba ya muchas convocatorias y no conseguía entrar, pero vamos, que los dos son iguales. Muy bien, yo con muchas ganas, desde la primera hora quería estar pidiendo la pelota para hacernos mi juego, que era muy ofensivo y en ese momento a lo que se trataba de jugar, no ofensivamente, para conseguir el empate y así ha sido. Así que al final, lo que digo, es la lástima de no habernos podido llevar nuestro punto.